Saludamos a esta hora a Eduardo Noriega, él es el delegado de Colombia Humana ante el Pacto Histórico, y por supuesto lo llamamos por el tema del día. Este resumen que nos acaba de hacer Daniel Coronel sobre la ponencia que tendrá que votar en los próximos días el Consejo Nacional Electoral, y que es lo que lleva también al primer mandatario a hablar otra vez de un posible golpe de Estado. Don Eduardo, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días para usted y todos los oyentes. Bueno, desde su perspectiva, estos hechos que son señalados por Daniel Coronel, en donde pues estaría indicando de parte del Consejo Electoral que se cometieron dos delitos, por un lado violación de topes, por otro lado financiación con fuentes prohibidas para la campaña de Gustavo Petro, la presidencia, ¿a dónde puede terminar? Sí, hay que identificar bien el momento procesal en el que se está para no generar falsas alarmas o situaciones dramáticas. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral, el doctor Benjamín y el doctor Páez, rinden una ponencia a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, y esta deberá decidir con base en los hechos, en los elementos que allí se aportan, si es procedente la formulación de cargos al gerente de la campaña y al presidente de la República. Esta es una decisión que deberá abordar la sala plena, como los hechos y el contenido mismo del auto mediante el cual los ponentes piden esto a la sala plena. Es conocido públicamente, uno se puede pronunciar con claridad sobre ello, además porque parece ser que desde el Consejo Nacional Electoral hay mucho interés en que el contenido y alcance de las valoraciones que allí se hagan, sean conocidas públicamente aún antes del pronunciamiento de la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Uno valora los hechos, lo ha hecho Daniel Coronel, y claro, puede alarmarse y puede ver que ahí hay gravedad, pero tienen derecho, tanto el gerente de la campaña como el presidente de la República y el partido político, al que yo represento, Colombia Humana, de aportar las pruebas que controviertan la hipótesis que formulan los ponentes. Y así se va a hacer en relación con cada uno de los hechos. Como los hechos han sido ventilados públicamente, yo puedo afirmar con toda tranquilidad que la mayoría de ellos, si no la totalidad, no tiene fundamento. Estas son unas denuncias que se formularon inicialmente en forma anónima y después por algunos políticos, y de las pruebas que ha aportado y que aportará el movimiento político de Colombia Humana quedará claro que en ninguno de los casos propuestos por los ponentes procede o puede identificarse una conducta desviada, una conducta separada del ordenamiento jurídico que amerite una sanción. Y voy a mencionarle el caso de FECODE tan publicitado. Bueno, es que en el caso de FECODE se aportó y seguramente ya reposa en el expediente del Consejo Nacional Electoral una escritura pública, nueva suprema, en la que consta que los recursos fueron donados por FECODE al movimiento político Colombia Humana. Sin embargo, se quiere hacer ver que estos recursos que entregó FECODE a Colombia Humana y que fueron ejecutados por Colombia Humana y que Colombia Humana presentó a consideración del Consejo Nacional Electoral en las cuentas que rindió y que fueron aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, estos recursos estaban destinados a la campaña. Eso es contraevidente. Sencillamente, si hay una escritura pública que así lo prueba y están las cuentas aprobadas por el propio Consejo Nacional Electoral, allí, a mi juicio, lo que hay es una temeridad de los ponentes que quieren hacer ver que con estos recursos, no destinados a Colombia Humana, sino directamente a la campaña del presidente de la República, se violaron los topes. Y así está la construcción de todos los cargos. Yo no encuentro relevante ninguna de las acusaciones que se hacen por parte de los ponentes. Esperemos que la sala plena así lo decida, sobre todo con las evidencias que ya ha aportado Colombia Humana y que ha aportado el gerente de la campaña y que reposan en el expediente. El hecho de que el expediente se disputa públicamente tiene una ventaja, y es que la ciudadanía conoce de qué se trata, cuáles son los cargos, cuáles son las pretensiones de los dos ponentes, pero también nos permite a nosotros controvertir esos hechos que allí se presentan de manera dramática y de manera alarmante, como si estuviera probado de manera fehaciente la falta del movimiento o de los representantes legales. Muy importante lo que usted nos señala, pero entonces quiero remitirme a la primera parte de su respuesta, el momento procesal, porque si esto que hoy señala Daniel Coronel es lo que aparece dentro de un proyecto o una ponencia que tendrá que ser admitida o rechazada por el pleno del Consejo Nacional Electoral, luego, dependiendo de ello, también vendrá el espacio para controvertir, como usted lo señala. Es decir, aquí estamos hablando de cuánto tiempo, porque si ustedes, desde Colombia Humana, el pacto histórico en general, el mismo Ricardo Roa con su defensa, en fin, tendrán espacio para controvertir, esto significa que no habrá una decisión definitiva sobre esta ponencia y lo que implica esta investigación en meses. Debería haberla por la importancia del tema, es decir, con ocasión del fallo, la sala consulta del Consejo de Estado, que no compartimos, pero respetamos, yo creo que eso se debe acelerar, está de por medio la estabilidad del presidente de la República, la estabilidad jurídica y política de la institución presidencial, y debería haber un fallo pronto. A mi juicio, debería la sala plena del Consejo Nacional Electoral valorar, ya hay, la mayoría de las pruebas reposan en el expediente, pruebas que incluso no tienen en consideración los ponentes al rendir su ponencia, y otras que son manejadas de manera muy ligera. Recientemente se debatió públicamente el tema del Daily Cup en relación con los aviones, y ese capítulo particularmente es vergonzoso, porque con ese caso es que se quiere demostrar que hubo financiación ilícita. Y resulta que estamos, también se ha debatido en los medios, frente a un hecho en una persona que es la que denuncia al, supuestamente al presidente de la República, y que hace poco fue víctima de un atentado que la prensa mencionó, como si estuviese vinculado al hecho de que él era el principal testigo en el caso del presidente. Mire, este testigo, discutido públicamente, es una vergüenza. El señor, yo conozco, también debatida públicamente, porque el debate ha sido filtrado por el Consejo Nacional Electoral a todos los medios, este señor hace referencia a unos hechos en los que él tiene responsabilidad, en los que él pretende tener principio de oportunidad, y para conseguir el principio de oportunidad hace unas acusaciones vagas, sin ningún fundamento, con imprecisión de fechas, y esas acusaciones las hacen aparecer algunos medios como si fuera la prueba de que se recibió en la campaña, la financiación de un avión por parte de esa empresa que está acusada de lavado activo y de captación ilegal, y de manejos ilícitos de algunos recursos, para entonces construir la narrativa de que se recibieron recursos ilegales. Ese caso particularmente debería ser valorado muy bien por la sala plena para concluir, repito que las acusaciones que hacen los ponentes son imprecisas, algunas de ellas falsas y temerarias, para lograr establecer y probar que hubo violación de topes o que hubo financiación con recursos de fuente ilícita. Doctor Noriega, usted ha dejado en claro que el momento procesal está en manos de unas ponencias que van a presentar estos magistrados al Consejo Nacional Electoral, y también se habla de que este es un tribunal realmente político, integrado por magistrados de origen político, de partidos, y menciona una cosa que me llama mucho la atención. Dice que se podría estar interesado en filtrar esta investigación, estas evidencias, con un fin. ¿Un fin político? ¿Se lo pregunto? Totalmente. Mire usted, la discusión pública sobre este expediente, los reportes, dos de ellos que ha hecho el periodista Daniel Coronel, por supuesto que muestran la relevancia y la importancia de la investigación, no es menor, pero más que concentrarse en los hechos concretos, en los cargos concretos, se concentran la espectacularidad de que esto puede conducir a que el presidente pierda su cargo, que sea enjuiciado por el Senado luego de la acusación que formule la comisión de acusaciones de la Cámara. Todo esto está revestido de espectacularidad, pero sí es absolutamente inadmisible que desde el Consejo Nacional Electoral se filtren las piezas procesales para tener este efecto mediático. Porque luego, arregló seguido lo que uno ve, es el manejo irresponsable de algunos medios de comunicación que, con titulares mentirosos, aún frente a los cargos que ya conocen, pretenden demostrar la inminencia de la prueba contundente de que el presidente y su campaña violaron los topes o recibieron dinero silencio. Esto es falso. Esto no está probado en los cargos. Los cargos débiles desde el punto de vista conceptual, técnico, jurídico, pues deberán ser discutidos. Inicia un debate procesal que el propio Consejo Nacional Electoral, para preservar la democracia, la estabilidad de la institución presidencial, debería guardar todo el sigilo y toda la confidencialidad. La filtración ya de por sí amerita un rechazo. Y si las filtraciones de piezas procesales aún débiles, aún frágiles, precarias, pues lo que se está buscando es un resultado que es el que tenemos. Yo hago el paneo, el paseo por los medios de comunicación en el día de hoy. Y claro que la situación es dramática y el concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado, etcétera. Todo esto reviste la noticia de un dramatismo y una inminencia que claramente no tiene. Sí, precisamente, doctor Eduardo Noriega, hay quienes ya están atando cabos y mencionan que, de hecho, sería por esto revelado por el reporte coronel que el presidente Gustavo Petro estaría hablando ayer en sus redes sociales de golpe de Estado. Pero no cree más bien que con esta información, más allá de hablar de un golpe de Estado, estamos hablando de una investigación legítima conforme a lo que indica la Constitución. ¿O usted considera también como el presidente que lo que se está gestando acá es un golpe? Mire usted, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no se pronuncia la sala de consulta del Consejo de Estado sobre ello, no tendría por qué haber, por hecho, el término de la caducía. Es decir, las denuncias deben ser presentadas dentro de un término y el Consejo Nacional Electoral debe pronunciarse dentro de ese término y no lo hizo así. Ni la denuncia ni el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral han sido oportunas en relación con un término legal. Sin embargo, la investigación campea. La investigación sigue aún violando ese precepto legal contundente y claro. Partimos de la denuncia de una denuncia anónima y de unas pruebas, repito, yo quiero insistir en el caso de los aviones, de un señor que está aspirando a un principio de oportunidad y que para obtenerlo utiliza este proceso, pero que va y rinde testimonio ante el Consejo Nacional Electoral y ese testimonio es perfectamente controvertible. Así lo hizo el abogado de Colombia Humana oportunamente porque carece de veracidad, no tiene información temporal, circunstancias de modo que permitan concluir que es respetable el testimonio. Sin embargo, los medios lo agitan, lo promueven y ocurre esto que está ocurriendo. Yo diría que claro que hay un sin sabor, no solo en el contenido de las subcasaciones, en su fragilidad, sino en la manera como de manera dolosa se filtra los medios y se instala esta construcción narrativa sobre que evidentemente hubo violación de topes e irrespeto de las fuentes y visitas y se instala eso como una verdad y resulta que eso no está aprobado procesalmente, no lo ha admitido así aún la sala plena del Consejo Nacional Electoral y desde la valoración que hacemos nosotros con nuestros abogados que intervienen allí, se trata de un caso bastante frágil que por supuesto lo lleva a una circunstancia que lo lleva a uno a concluir que se trata de una estrategia política para instalar en los medios de comunicación el discurso de que el presidente o su representante legal o la campaña incurrieron en conductas indebidas. Don Eduardo Noriega, delegado de Colombia Humana ante el Pacto Histórico, muchas gracias por darnos su perspectiva sobre esta noticia. Una feliz mañana. Feliz mañana para todos.